Porque todos tenemos un trauma en la vida Y una canción que acompaña esa herida Esto es el soundtrack de tu vida ¿Cómo están? Bienvenidos, segunda temporada del soundtrack de tu vida Y en esta oportunidad recibimos a un invitado que han pedido muchísimo Y que de hecho también es responsable que este programa sea realidad Así que queremos pedir un fuerte aplauso para el Big Boss con ustedes Jorge Luna en el soundtrack de tu vida Gracias Jorgeito ¿Qué tal papá? ¿Cómo estás? Bien mi hermano, te sentaron una vez a hacer el piloto, ¿te acuerdas? Yo hice este piloto por lo que la gente entendió que iba a ser un éxito Y efectivamente hermano, somos muy felices haciendo este programa Y muy contentos de volver Lo que si no entiendo es por qué mierda no grabaron el piloto Y por qué mierda tengo que estar gastando horas de mi tiempo Porque el piloto vino acá y te trajo la fuerza Te acabas de comprar tu consola esta Me acuerdo de mi Steam Deck Estabas con tu Te acabas de bajar este Hufflepuff Es correcto ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste el juego? Ya me aburrí Ah, ya te aburriste Ya me aburrí No es tan bueno entonces No, ya está por ahí Pero acá venimos a hablar de música, no videojuego Jorge Y arrancamos esa vez, no sé si te acuerdas Preguntándote qué era lo último que habías escuchado Ok, lo último que he escuchado ahorita O sea, ahí con tu cela Tenemos que Corroboramos la información Tenemos que corroborar la información Perfecto, te buscamos en este momento Yo me atrevería a decir Tiny Desk La segunda Tiny Desk de Karol G Si mal no recuerdo Compartes el YouTube con la familia entera Entonces por ahí está la bacalona Tengo que pasarme así Bartolito Toda esa gente Todas esas cositas A ver Batallas de rap Batallas de rap Batallas de rap Lo último que he escuchado Tengan en cuenta que tengo que bajar el historial del domingo En donde los dibujos pues están a diestra y siniestra el domingo Para volver al sábado, ¿no? Que es Lo último que he escuchado es Holanda De Jacob Ok Blanquita parece Holanda Un poquito de TikTok Un poquito de música tiktokera Pero esta semana podría confesarte que Todo camino al teatro en el carro Ha sido con el Tiny Desk de Karol G Porque la has ido a ver hace poco La fui a ver hace poco A Miami Sin muchas ganas Porque confieso que el álbum este El que sacó no me pegué 10 mejores creo que se llama, ¿no? Mañana será bonito Mañana será bonito Pero estaba muy cerca Fui cerca 10 mejores Mañana será bonito Mañana será bonito He ido al concierto Casi casi sin saber ninguna de las canciones nuevas Ya Y cuando fui me gustaron Casi todas Entonces ya me he pegado con las canciones de Karol G Y las nuevas Partió un bandón la buena Increíble Puras mujeres Y su filosofía de puras mujeres Me parece de puta madre Sí, sí, sí Bravazo Bravazo Increíble Suena increíble Vi que empezó a llover en el concierto No, casi no se da Pero felizmente Una gestión increíble De cómo en media hora entraron 70 mil personas Bueno, con sorprendido Eso yo me acuerdo de haber visto tus historias Que decías Son las 5 5 y media en el concierto Hasta que Karol G no ha vendido nada O son puras reventas Exacto Y me decían ¿Para qué eres weón? ¿Para qué vas tan temprano? Yo no fui temprano Yo fui casi a las 6 Y el boleto decía a las 7 Y yo juraba que iba a estar a las 7 Entonces yo me imagino Por condiciones climáticas Tuvo que retrasarlo un poco Ha salido como a las 9 más o menos Entonces claro Eran 6 y 40 Y no había nadie Estaba solo yo En primera fila Va a cantar Karol G para mí Y a las 7 y 10 Empieza a llover torrencialmente Y seguía sin haber nadie Había un poco más de personas Pero sin estar lleno Y como a las 8 Pum Repleto todo Repleto Repleto porque paró la lluvia Y entraron todos Me parece increíble Claro que allá deben saber O deben tener aplicaciones Donde dice va a llover Ahí esto Claro Y yo no las tengo evidentemente Entonces yo estaba como huevonazo Esperando la lluvia La gente está haciendo su cola ahorita Por ejemplo para hablando huevadas Por ejemplo 2 de la 1 en la tarde Claro Que si llueve nadie sabe Nadie Y no tenían como decir No, no hay que aerte Y se quedan ahí tranquilos Eres bien conciartero Me gusta mucho la música en vivo Sí Me disfruto mucho la música en vivo No me gusta el ambiente Donde normalmente se da la música en vivo Ya O sea no me gusta la cantidad de gente Con el alcohol Con cigarros Pero no te gusta desde que Ya eres Jorge Luna No, no, no No me gustaba antes Ya Me gustaba de Chivolo Ya Chivolo paraba de tono en tono ¿No? Discoteca en discoteca Cubana en Cubana Una cochera Mil personas metidas ahí Albananas Mister Swing Ok Domingo de Pocofloro El Club Revolver del Rima ¿Dónde era Domingo de Pocofloro? Domingo de Pocofloro Creo Puedo estar equivocando Porque hay muchas Yo iba a Doctor Timba A Mister Swing Y Domingo de Pocofloro Que creo que está atrás de Mega Plaza Ya Me puedo estar hueveando ¿Ya eras padre? No, no, no Estoy hablando de 16 años, 15 años Que la gente se acuerda mucho del Niza Sí Pero el Niza era como lo bagre Al costado del break Claro Yo tocaba muchísimo en el break Claro Yo paraba en el Niza El Niza era increíble Tenía 10 pisos Tenía esa hueá Increíble Y te vendían una jarra de gaseosa Pateada con ron Pero asquerosa Una mierda Pero el daño que te hacía Y la diversión que te provocaba Era increíble Le ponían, ¿sabes qué? Muchísimo limón Para que no te des cuenta Lo feo que estaba Y me echan la puerta siempre 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 Y adentro Y adentro Y pegado en la barra Y a la vuelta todos los telos Totos Todos Repletos O sea, qué bestia Era realmente dos, tres cuadras Ahora ya hay unas, este Ya, o sea Se acabó la educación Sí Pero ellos por ahí deben de penar Me imagino Yo me imagino que todavía, ¿no? Los que se han comprado su gepita ahí Donde quedaba el break en el Niza Hay adolescentes Que llevaban ahí a sus hijos a bautizar y todo Me acuerdo Porque era una religión el tema de Niza De Niza Todos los domingos estar metido ahí, ¿no? Y has recibido a grandes artistas también, Niza También Hasta Bad Bunny me parece que ha tocado a Niza, Lucina Yo, bueno, me acuerdo de haber visto a Jakey en el Máxima Si no me equivoco Ya Ahí dentro, ¿no? ¿Cómo nace toda esta? Porque estamos hablando de música ya como si fueras un, este Un melómano al 100% Claro, no Me defiendo Sí Me defiendo ¿Cómo nace? No, no sé Bueno, yo era de típico Típico bodón en el colegio Que andaba con su música a todo volumen mientras caminaba ¿Dónde la tenías? En los parlantitos del Sony Ericsson Ya Los esos que a veces dejaba de sonar uno Esos parlantitos que Yo los tenía en el bolsillo No me escuchabas la locura automática Exacto Todos los mixes DJ Peligro, DJ Warner, DJ Tony, DJ Brian Flow DJ Insanes En esa época Oye, pero era caro tener tu Sony Ericsson Sí, 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 sí Y los parlantes más todavía porque te vendían aparte Claro Pero yo me acuerdo que con mis patas nos íbamos como una especie de cachinita en surquillo Ahí encontrábamos las bodas más baratas, ¿no? De segunda, evidentemente Ya funcionaba solo un parlante Pero esos parlantitos hacían su buena bulla Y hacías tu bulla en el cole Yo caminaba O sea, yo me iba al baño y sonaba la música ¿Qué sonaba? Mixeos Yo escuchaba mixeos Ya O sea, que son estos remix de... Como el de... Como el de pan pa' las mujeres Pan, pan pa' las mujeres Ya, ese... ¡Qué buena esa! Ese es el más comercial, pojón Ese es... Tiene la suerte que llegó a la radio Después todos los underground de los remix Ya Ya, eran música pero asquerosa Claro Es que no saltas Claro, claro, ¿no? Claro, claro, claro Entonces, este... DJ Pichula Entonces esas cosas DJ Pichula y todas esas cosas Eso sonaba en mi bolsillo Mientras yo andaba ¿Y cómo llegabas a esas huevadas? O sea, ¿quién te decía? Oye, vas, ¿has escuchado...? No, en la cabina de internet Ya Yo me iba a la cabina A jugar High Life o Counter Ya Y alguien estaba escuchando esa mierda Todo volumen, pejón Entonces, claro Cuando yo escuchaba en la cabina Que todos estaban jugando Y entre los gritos de ¡Ay, que no sé qué! Que ya te escondes Que pa' la bomba Bla, 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 bla Escuchaba música Y yo sapeaba Y decía Oye, ¿cuál es esa? Y me dice Este se llama Para que le caiga De día y tal con día y tal Y la bajaba Y me la guardaba en mi celular Me la guardaba en mi celular Qué buena Esa era mi fuente De recabar Pero no música Tuviste siempre Como esa venita artística Eras el El de la familia El que se iba A las presentaciones Al que mandaban en el cole A las actuaciones, sí En las actuaciones Claro que sí Es más Has participado De un concurso criollo Mediodía criollo Ahí con Con Barraza Con Cecilia Barraza Que tú me juraste Que ibas a encontrar el video Y yo te puedo asegurar Que no está No está No está Mira tú sabes que yo Cualquier evento Si yo tuviese un video grabado En donde estoy bailando con Chumbe Que lo he contado bien A las nuevas Sí, sí, sí Te puedo asegurar Y yo sé que tú me crees Que lo hubiese publicado Sí, 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 sí Porque el comediante vive Del fracaso Y de la burla Claro Si pude encontrar un elemento En donde se puedan burlar de mí Me parece increíble Pero esto no está Pero te parece que era burlable Porque también me acuerdo Que esa vez me contaste Que tú naciste Ustedes no saben Pero Jorge nació Con la voz de un ángel Que Juan Diego Flores ¿No? Agradece al Señor Que a mí me agarró el desarrollo Y me cagó la voz Porque Juan Diego Podría estar en este momento Vendiendo shawarmas Y eso porque Por tu abuelo Por tu papá Por mi abuelo te diría Mi abuelo es de Todos los domingos Yo escuchaba Sonora Matancera Música criolla Entonces se me quedaba Grabada Entonces yo era un niño Escuchando música de viejo Entonces se me quedaba Me aprendía las letras Y me fui a este concurso Y de hecho En esa época Te estoy hablando Tal vez siete o ocho años Yo recuerdo Soñar con ser cantante Hasta que me agarró Los doce años De hecho No me había pasado nada Hasta la primera paja Ya En la primera paja Se desactivó mi voz ¿Tú crees que con esa primera Como Ahí se fue la voz Con la primera eyaculación Que Salió la voz de Jorge Luna Y no regresó nunca más Claro Que sale todavía Como que un poco floja Como agüita de coco Esos espermatozoides Salieron cantando Exacto Y se llevaron Toda mi voz Todo ese talento Como agüita De cuarta lavada De arroz Como Blanca pero sin Cuando ya salieron Todos los gorbojos Se me fue la voz Entonces ya evidentemente Era voz de un niño Que le cambió la voz Que le salen gallos Y cuando habla Le salen gallos ¿Cómo te fue En lo de mediodía criolla Yo creo que acá A la gente le gustaría Escucharte cantar Algún temita criolla ¿Te acuerdas que cantaste? Si me acuerdo Por un error En la ortografía Ok En la ortografía Porque Yo escribí mi letrita Pues la traspasé Para poder aprendérmela Completa La escribiste a mano A mano Que es algo que se está perdiendo La gente ya no sabe Escribir tanto a mano Y se está hablando De 7 o 8 años Ya Entonces No me acuerdo Pero es la canción Donde dice Iván Iván por el mundo Mis pasos perdidos Regresa Se llama esa canción Regresa Yo pensé que Iván Era Iván Era el señor Al que le cantaban Iván Un ruso El señor Iván El señor Iván Esta señora está llorando Por Iván Claro Entonces Pero no era Iván Por el mundo Yo recuerdo esto Porque a mí me corrigieron Mis letritas Cuando yo llegué En mi cuadernito Iván estaba con I latina y mayúscula Iván Iván por el mundo Iván un ciudadano del mundo Iván un ciudadano del mundo Al que le contaba O Iván Por el mundo Mis pasos están perdidos Claro Iván decía Vamos a ver si encontramos Tus pasos Exacto Entonces Esa fue la canción Y no era Iván por Iván por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De mi promedio Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchen mis latidos La voz De mi dolor Ahí estás a vos todavía Pero Regresa Para Pero así lo quejaste al ir Te regresa Regresa Aunque sea Para despedirme No dejes que muera Sin decir adiós ¿Y qué parte es la que dice Iván? Iván por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De mi promedio Ok Entonces te fuiste a mediodía criollo No te acuerdas No me acuerdo si era un concurso O si era De mostrar tu talento Acá ta Jojito que canta tanto ¿No? Ok No recuerdo la verdad Y dos, tres años después Me pasa lo de la voz Y me voy a la mierda Ahí los parlantes Swan Eriksson Empiezan a reemplazar a tu voz Es correcto Es correcto Ya tú no cantabas Pero igual la llevabas Sí Sí, sí, sí Tú has escuchado Jorge me ha dicho Y te decía Pum Y en mi salón Que era muy reggaetonero De mix asquerosos Ok Nos contrabandeamos Las canciones ¿Cómo se bailaba Eso que escuchabas? Ha sido Bueno No debes bailar Es una pregunta Sin CTM Te debo hacer La coreografía Que te voy a preguntar No, pero esa pregunta Es para las chicas Ok Porque el hombre se paraba Esa era la época En la que tú te parabas Nomás Tú te apoyabas En donde se pueda Ok En la mesa En la casa del amigo En la pared Donde quieras Y las chicas llegaban Empezaban ahí Y le metían su meneo Y tú solo Acá Dos deditos Y acá Cintura Ok Y le etiqueta el jean O te agarabas M XL Claro 32 O te enganchabas En los cinturillos De la correa del jean Ya Y simplemente Hacías esto Ok Como diciendo Amiga te estoy ayudando Ok Nada más Y luego todo era Movimiento Y tú te quedas parado Y tú te quedas parado Y así Y si venía un Agarraba tu mano Y así Ok Ok Y si alguien Te estaba mirando grueso ¿Tú crees que eso Haya tenido que ver Jorge con el hecho De que haya sido padre A temprana edad? Yo creo que no está Relacionado para nada No está relacionado No está relacionado para nada Para nada Para nada Para nada Pero bueno El único paso que yo hacía Era si alguien Te estaba mirando grueso Del otro equipo Ok No porque tú detectas Que te están mirando grueso Si alguien te estaba Como que tú estás bailando Y un hombre Te está mirando grueso Entonces le sacabas la U Mientras que ella Movía su Su derrier Ok ¿No? ¿Tú estabas parado? Claro Claro Tú estabas parado ahí Y ella estaba bailando Alguien te estaba mirando grueso Entonces tú le sacabas la U Y le sacabas la U Y él Si era el otro equipo Te la volteaba Ok 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 Y eso bastaba Para pegarnos Era suficiente motivo Para golpearnos Sacar de mierda No había razonamiento Lógico Que impida Que nos agarremos a golpes Si yo le saco la U Y él me la voltea Ok Motivo suficiente Para pegarnos ¿Te acuerdas De muchas mechas? Sí Pero yo soy cabro Ok Tú eras de los que Prendía la llama Prendía la mecha Conchato vaya Y desaparecieron Oh ese huevón Está que me mirando grueso ¿Qué? ¿Quién chocó Está mirando grueso? Él se peleaba Yo no Ok No pero huevón Terminaba el tono Y afuera Habían unos correteos Hermano En Miraflores Correteando Rompiendo luz No 15 años 16 años Pero ¿Tú ya estás con Melissa En esa época? No, no todavía Que es una etapa Que desprecio ¿Por qué? Porque todos tenemos Nuestra etapa de huevón Sí Entonces No es motivo Y esto ya te lo digo ahora Que no estoy en contra De que la chibolada Viva su chibolada Porque tienen que tener Su etapa de huevón Y van a tener Su etapa de huevón Pero si ya tienes 45 años Y le pegas a alguien Porque tiene la camiseta De otro equipo Te desprecio con toda mi alma Qué gran reflexión Sí, sí Yo ahorita Yo estoy completamente Distanciado del fútbol Por motivos imbéciles ¿No? O sea Porque no tolero el hecho De Porque en la misma tribuna No pueden haber dos equipos Hermano Tú puedes amar a tu equipo Ámalo Yo también Pero no tienes que pegarle al otro Porque no lo ama ¿Qué sentimiento más bonito Es el de tener un estadio completo Completamente Es esa huevada Es una huevada y me mueve O sea Tú ahorita me pones Un poquito de Tatatatata Huevón El bombo y la tarola Y me hagan exaltar Como no lo puedo evitar ¿Y qué se siente? A ver Porque me imagino Que esta pasión por el fútbol No es de ahorita Es de hace un montón de tiempo Correcto Tú en esa época Acá vas a decir ahorita De que cualquier representante Este Que se ponga la camiseta Del Perú Y que salga a representar el país Eso es lo que he entendido Más o menos Correcto No este Merece tu respeto Eso debe incluir la música también Sí, también Tienes tus representantes favoritos Porque me parece que Aún no tenemos grandes representantes A nivel mundial Ajá Y siempre me pregunto por qué Y creo que Ustedes Son ahorita un producto internacional Eso es un hecho Eso es un hecho Van a México Le duela quien le duela Le duela quien le duela Le joda quien le joda Correcto Los hechos son hechos Así es Ustedes se van a México Saludan a Franco Escamilla Y se van de gira con él Y después Y nos van a ver mexicanos Exactamente ¿Cuál crees que ha sido El secreto Hablando huevadas Para que la comedia Que hace 15, 20 años Era vista O sea Ir a ver un show De stand-up comedy Claro No, no hay Era rarísimo Por ahí el Satchmo Mandaba alguna huevada Con Saski Con Renzo Schuller Pero eran Eran esfuerzos Muy aislados Ahorita Siento que hay Hasta quizá Una escena Más viva de comedia Que de música Alternativa No de música Mainstream Hablando del grupo 5 Que llena El estadio San Marcos Y lo tienen merecidísimo ¿Tienes alguna reflexión Al respecto De cómo ha pasado Este fenómeno Del secreto de la comedia Del secreto De cómo hacer De cómo se logró Esta internacionalización Por así decirlo Más que antes De la internacionalización Me gustaría saber Porque yo creo Que el gran problema De la música En el Perú Por ejemplo Es que sale uno Empieza a subir Y luego empiezan A salirte Y el cliché El peor enemigo Es el mayor problema Que tiene este país Exactamente ¿Cómo lograron ustedes? No hace Mira Si a una le va bien O a uno le va bien Sí Y no está jalando A los demás Para que les vaya bien Entonces la está cagando Ya Si tú buscas crecer solo ¿Ok? Nuestro pensamiento Es muy sencillo Si nosotros promovemos Un programa como Gata de Vatos Por ejemplo ¿Ok? En donde van a salir Nuevas caras de la comedia Y les va bien Inmediatamente La gente Que no nos conoce Pero que pueda haber llegado Por ellos Van a decir Oye esto es bueno ¿Qué más hay? Y normalmente En ese qué más hay Vamos a estar nosotros Porque somos los que más Buya estamos haciendo Pero eso tiene que ver Con el público Completamente Si Gata de Vatos Si un podcast Si hacer un show Y sumar a mi amigo Brian Y a mi amigo Guilherme Les suma a ellos Y ellos De alguna manera Tienen un granito más Para seguir llenando sus shows En algún momento Por ellos Me va a llegar gente a mí Es inevitable Va a pasar Así sea una persona Y no pasa en la música Fácil Si Daniela saca Una ópera ¿Cuántas personas La van a escuchar? Pues no A no ser que salga Una salsa que va a pegar Y que habla de despecho Eso un poco es La música comercial Con lo que tal vez El artista quiera hacer Porque es lo último Que estaba a punto De despegar La salsa Correcto Estaba ahí muy cerca Estaba yo Todos decían Putaquilla Y se empezaron a mechar todos Hermano Hasta con Sergio y Orge Se mecharon Pues la hueva Claro Trajeron al productor Más grande y todo Con este boom Lo hacemos Lo terminaron metiendo En la hueva Entonces claro Creo que a diferencia De la música Lo que hemos logrado En la comedia Es en lugar de seguir Cuatro o cinco caminos Todos hacia adelante Nosotros Encontramos un camino Y avanzó muy rápido Y cuando ya estábamos En una capacidad De poder ayudar A más personas El camino se detuvo ahí Volteamos y dijimos Ok ¿Quiénes están atrás? Jálalos 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 Porque mientras más oferta Hay hermano Más demanda va a haber Es por consecuencia Y no solamente lo han hecho Con la comedia También lo han hecho Con la música Y de hecho cuando Sabes que este programa Termina Y la gente está esperando Y diciendo Que va a cantar Jorge Luna El día de hoy Va a cantar Regresa Una versión Pero no Has elegido un tema Es un temón hermano Me gusta mucho Ese tema Es un temón Y es parte De la misma filosofía Que nosotros tenemos A eso iba A que no solamente Han visto comediantes Sino que se han dado cuenta Que el entretenimiento Completamente Claro que sí No es una industria Que ha estado dormida O inexistente en el Perú Y que hay que activarla Y hay que activarla Por todos lados Y están los elementos Necesarios Claro Le quitamos toda la mierda A los géneros Toda la tirada de mierda Que yo soy mejor que tú Y bla 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 Que un poco de eso Se trata Toda la mierda esta Y encontramos que en la música No tenemos un exponente Por lo menos que apunte A en cinco años Ser Karol G No hay No existe O sea ahorita no hay Y las cosas son así de rápidas O sea hace cinco años Literalmente Bad Bunny Tocaba por 30 Lucas Lo iba a saber Estuve en el Chimpún Callao Exactamente Es tal cual Y así funciona Entonces encontramos en Liam Z Acá dentro del Teatro Canuda Está la oficina de Peligro Exactamente El estudio de Peligro Liam es el hermano de Peligro Nosotros pasamos por acá Y escuchamos una huevada Dicimos Oye que ya está grabando Peligro Hay que entrar a Zapiar Entonces entramos a Zapiar Y descubrimos que era su hermano El que consideramos Había hecho una canción salsa Y las huevas son simples Huevón Esto lo canta Bad Bunny Es un palo Claro Esto pega de todas maneras ¿Por qué no pega? Porque es él Porque no tiene seguidores Porque nadie lo escucha Porque bla 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 Incluso él siendo la voz De muchos de los remixes Que suenan en todas las discotecas ¿Ok? Liam es la voz de esos remixes O sea es la voz de Peligro Es la voz de Peligro Claro La voz que Peligro usa para sus remixes Hay reggaetón Ahora mame Ahora mame Ese es Liam Z O sea todas esas vocecitas Ahora Que tú y yo estamos solos Ese es Liam Pero nadie sabe que es Liam Es DJ Peligro el que hizo el remix Y la inteligencia artificial creó la voz Claro La gente piensa No hay DJ Peligro Se ha choreado una voz 5 millones de efectos Sí Es Liam Entonces cuando escuchamos la canción Dijimos Huevón va a pegar Huevón está increíble Que no es La sacó Y cuando la sacó La escuchamos Y nos gustó un culo Liam con una Cierta vergüenza Y timidez Cuando nosotros Lo saludamos un día Porque lo cruzamos acá Todos los días Dijimos Huevón está increíble De la canción Que no sé qué Y medio con timidez Nos dijo Sí A mí me gustaría que algún día No sé Podamos hacer algo juntos O cállate maricón ¿Qué chas? ¿Por qué te pones nervioso? ¿Qué chas pasa? ¿Quieres hacerlo? Lo hacemos ahorita Vamos a hacer el remix de esta huevada Pum Y lo hemos paseado como un Un mesecito más o menos Porque nuestros tiempos Están hechos mierda Sí Claro Yo los veo Soy testigo de que efectivamente Los tiempos de Ricardo y Jorge Están cagados ¿Y por qué la hicimos? Porque el huevón estuvo Todos los días Jode y jode Jode y jode Ya tengo la pista Ya la estiré Acá entras tú Acá entras tú Yo creo que pueden entrar así Pueden entrar así Solo escriban la letra Escriban la letra Escriban la letra Y esa es una enseñanza Completamente Tienes que estar ahí jodiendo O hacemos algo Sí, ya Ahí queda chévere Nos vemos Y esperar a que el otro huevón Que está en una posición De repente De más reconocimiento Te esté llamando No, pues tienes que estar jodiendo Y jodiendo Y jodiendo Hasta que se dé Y esa canción La hemos grabado Como a las dos de la mañana Después de un show De Hablando Guadás El huevón estaba ahí Esperándonos abajo De la escalera del escenario Hoy día ya se van de viaje Que no sé qué Porque nos íbamos de viaje Era ahí o nunca Era ahí o nunca A ver, nos puedes regalar Un pedacito, por favor Ok Otra noche más Que de coca Dormir a solas Días grises Infelices Tu ausencia oscureció Mi zona Y yo que traté De arrancarte De mi piel Lo intenté Y fracasé Y es por eso que Otra vez aquí estoy yo Buscando a ti Y no me respondes Donde sea Me persigue tu olor Porfa Dime dónde Que te escondes Que Sigo aquí pensando En los dos Cuando en tu cama Gritabas mi nombre Si fallé Te pido perdón Dale Vuelve Que ya sabes Dónde Estoy Y ahí le metiste Todo el flow Aparte Fuerte las palmas Por favor Para Jorge Luna Demostrando que no ha sido El autotune Y vamos a hacer una versión Meio tiny desk Me gusta ¿Te gusta? ¿Sabes por qué es eso? Nosotros salimos a cantar Esa canción Con la intención de promover La canción de Lian En un solo Queremos conversar En un programa Comenzamos cantando Su canción Como que ahí En un acústico Solo a guitarrita Y a la gente le encantó Y de hecho eso hizo Que la escuchen muchas personas Y luego prometimos el remix Y cuando sacamos el remix A la gente le encantó Pero me llegaban muchos mensajes De Bueno Hubieses sacado un acústico Yo quería un acústico La versión que tú cantaste Estaba increíble Estaba increíble Por eso me quería quitar el bicho Acá viene el acústico Entonces Vamos a ir A Chamex Studios En un rato Para hacerlo Chamex Studios Ya ha quedado Está feliz Ustedes le dieron Nueva vida A un par de canciones Que yo había compuesto Cuando tenía 15 años 14 años Y que nadie Había dado bola O sea Esa es una canción Que había escuchado Ricardo José Roberto Su primo Entonces creo que Esa es la prueba De que También pueden ser Como una especie De Plataforma De despegue Completamente Sí Es que Acá Tú lo sabes bien hermano Acá hay una cultura Que pasa en la comedia También Y pasa en todos los géneros Que es de ¿Quién es ese hueón? ¿A quién le ha ganado? Claro Ven y demuéstrame Por qué debería De hacerte caso Exacto Entonces Este falso mensaje De Ah si Jorge y Ricardo Están con él Debe ser bueno Y por eso Le doy la oportunidad De escucharlo Porque es Jorge y Ricardo Los escucho Claro No a ti solo Tú me das un poco el pincho Claro Gana primero Gánale a alguien Y de ahí ya yo te doy La oportunidad Porque no te vas a llevar Mi reproducción De YouTube Tan fácilmente Porque yo soy Una persona importantísima Que tú hables mal No significa nada hermano Que tú hables mal Significa que tú no estás de acuerdo Y que a ti no te gusta Punto Nada más Tú eres feliz Haciendo lo que haces Completamente Y desde hace mucho tiempo Desde antes Desde que inicié Desde que decidí dejar un trabajo En oficina Para dedicarme a esta mierda Cuando esta mierda Me daba 7 soles por show Desde ahí Y hasta antes Cuando hacías estos videos En paralelo Mientras chambeabas Y aún así Es que los videos nacen Dos o tres meses después De que comienzo a hacer stand-up Ok Desde que me meto a estudiar Stand-up Desde ahí nacen los videos Pero digamos que tenías Una personalidad Ya O sea Viene lo de mediodía Criollo Eras el que andaba Con los parlantes Tuviste la época En la que eras El rey de Niza Entonces Digamos que la gente O sea Ya había Te estabas perfilando O sea Ni Ricardo ni tú Son gente que se ha encontrado Con el éxito Claro No, no, no Los dos se sacaron la mierda Habían señales Que me decían que por ahí iba Y yo no las veía O sea Yo en ese tiempo Estaba enfocado en que Tengo que hacer plata Porque tengo que mantener dos niños Exactamente Entonces Claro Ahí viene la parte de arriesgar Porque la gente confunde Las épocas de las cosas Que yo cuento Ok Y la verdad de las cosas Es que yo antes de meterme A la comedia Yo ganaba nada más De 10.000 soles 8.000 soles En una empresa ¿No? Que no tiene nada que ver Con mi época En donde no tenía nada que comer Que era la del banco Que es donde Tengo mis dos hijos Y no me alcanzan Mi sueldo Yo busco mejorar Pum 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 Y encuentro una chamba Que no voy a volver Nadie de ustedes Va a encontrar una chamba Como la que yo encontré Que sin estudios Sin ser gerente Qué buen sueldo Sin ser nada A un call center Que pagan 8.000 15.000 20.000 Yo nunca logré ganar eso ¿Pero qué vendías Para que te pagues Esa cantidad de billetes? Publicidad para empresas Ok Y me habían dateado El sueldo que pagaban ahí Otro amigo de la vida Y yo no podía quererlo Y cuando entré Lo comprobé Entonces yo dejé Ese trabajo En donde ganaba Muy buena plata Por perseguir mi sueño Una vez conté Lo de este trabajo Donde ganaba mucha plata Dice No que era pobre Antes de O sea Sí, claro Sí Antes de eso Yo nueve meses Encontré un trabajo Que era una mina de oro Nueve meses Antes de meterme a la comedia Y tuviste los huevos de decir Y eso lo tuve que dejar Voy a dejar la mina de oro Porque había ahorrado Y me había hecho Una platita Para fallar un año Ok Entonces dije Tengo esta plata que yo ahorré Con ese trabajo maravilloso Que encontré He pasado momentos muy difíciles Hace nueve meses para atrás Donde he llorado Donde no he tenido nada para comer Y he estado bien cagado Esta chamba apareció Pero Diosito me la mandó así Y he guardado plata Y esta plata me va a servir Para vivir ajustado Pero puedo fallar un año Puedo dedicarme a la comedia un año Que no me vaya a ver nadie Fracasar Y todo Pero en un año Tengo que lograr vivir de esta huevada Si no logro Voy a tener que volver a una oficina Es muy difícil Yo a mí me encanta Me encantaba hacer En el grupito del barrio En una chupeta En el grupito de mi familia Contar las anécdotas de la familia En el barrio Contar lo que acaba de pasar Con uno de los huevones Contar qué nos pasó Saliendo de la discoteca A mí me encantaba esta huevada Entonces Como que siempre fui así Pero nunca me enfoqué En decir En como que buscar algo Que Oye esto que a mí me encanta hacer Que es hablar Buscarte la risa a ti Pa 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 Nunca busqué Hacerlo un trabajo Hasta que encontré esta huevada Y dije Esto es lo que quiero hacer El resto de mi vida Y en ese año es donde Me puse a trabajar hermano Toda la madrugada Todo el día Toda la tarde Para conseguir algo Que conseguí al final Que era que Al finalizar el año Tenga personas Que pagan entradas por verme Y tú tuviste a alguien Que te apoyó ahí Que fue Melisa Que estuvo contigo ¿Y cómo empezó ese gileo Musicalmente Con Melisa? Bueno De hecho comienza En una discoteca asquerosa Ok Una discoteca lamentable Ok Si se puede llamar discoteca Porque hay lugares Que no merecen la categoría hermano Era un sitio grande En Petit Tuars En Lince Ya Una fiesta de Halloween Ya había acabado el colegio Había pasado un año El colegio Era nuestro reencuentro de promo Ya Ok Habían estado en el mismo cole En el mismo cole Y casi casi Ni nos miramos en el cole Reencuentro de promo Ok Yo llego hermano Y yo Para no pegarla de que no sé Dije que sí sabía tomar tequila Porque a mí no me vas a venir Con que yo Claro ¿Has tomado tequila? Oye Como que no Claro que sí Para mi vida Es más Antes de venir me tomo cuatro Las huevas En mi puta vida Había tomado tequila Yo tomaba jarra con ron Pateado en el Niza Claro Era el colegio Nunca he tomado tequila En mi vida Pero esa pulsera Que me habían hecho comprar Para ese evento de Halloween Era barra libre Ya Entonces el amigo Como que me da la bienvenida Pum Me da la barra libre Y me dice Ya tomo tequila Dame cuatro Ahí palteado Sin saber qué mierda hacer Con el limón y con la sal Claro ¿Con qué orden va esta huevada? ¿Pas qué mierda cita? ¿Dónde está la canchita? Pecharle ¿Dónde está la cebichería? Claro Hasta que le dije Pero toma tu primero Pero no seas cabro Toma Y vi lo que hizo Entonces vi Pum Pum Y así se hace Así es Hago lo mismo Pum Pum Huevón No había pasado ni 15 minutos De haber llegado a esa fiesta Ya Ok Saludé a todos Dentro de ellos estaba mi mujer Me voy a la barra Este huevón Me dejala la barra Pum Pum Me habré tomado ¿Qué? En esos 15 minutos Cinco Ya Puta que cinco tequilas Yo recuerdo Me gustaría preguntarle a Melisa Eso después ¿Qué recuerda? Yo recuerdo Que ya eran Yo llevo 9, 10 de la noche Ok Cinco, seis, siete, ocho tequilas Habrán sido Recuerdo haberme ido a la mesa Donde estaban todos mis amigos de promo A sentarme Y luego Simplemente cerré los ojos Y eran las seis de la mañana A las seis de la mañana Con mucha música A las seis de la mañana En este lugar cerrado Asqueroso Y Melisa me estaba sobando A la espalda Ok Ok Como quien acaba de vomitar Y ya No como quien acaba Como quien vomitó Ay, ok Reiteradas veces Durante esa noche Como quien Está tratando de Correcto No te me vayas Así es Quédate conmigo Como quien vomitó Reiteradas veces En esa noche Yo recuerdo Haber abierto los ojos Ver a Melisa Sentir que me estaba Tocando la espalda Veo, hermano Una pileta Una piscina De San Juan de Lurigancho De huecto De buitre Y no sabía qué pasó Ok No sabía nada Absolutamente nada Pum, pum Seis, siete de la mañana Una hora más Y yo me he desarrollado Con todo mi floro Ya, claro Con todo Muchas gracias por cuidarme Porque es Sobre todo a las personas Que uno valora En el colegio Al día siguiente Sobrio Le escribo Porque me acuerdo Lo que vi al despertar Ok Que era A ninguno de mis amigos Recuerdo haber llegado Y haber despertado Al mismo tiempo Yo llegué Tomé siete tequilas Y me desperté Y estaba ella acariciándome Ok Y no había nadie más De mi grupo Dije Bon, todos me abandonaron Y se ha quedado Esta concha Su madre a cuidarme Que tampoco era Que éramos así En el colegio Claro Entonces ya Bueno No me acuerdo Si la dejé Me dejó En mi jato ¿Cómo ahora ha sido? Yo estaba hecho mierda Y al día siguiente A Sobrio Le escribí Agradeciéndole Por haberse quedado conmigo Y ya Y me desarrollé Con todas mis palabras Y ahí empezaron a salir Y ahí nos vimos ese día El otro día El otro día Y ahí ya ¿Qué bailaron en Sumatri? Uf Creo que la clásica ¿No? Me imagino Pero ya Cuando entró el día Y me imagino Que sí tuviste Tuve algo que ver Con elegir Completamente Claro Le dije Cholo por favor ¿No? Con que jugarga la gente Claro Yo no soy mucho de merengue No me vacila mucho ¿No? Pero puta Entre reggaetón y salsita Estoy feliz Sí, claro Claro Entonces salsa Y su hora loca Los cumpleaños de Melisa Así lo Claro Que muchas veces Son mi cumpleaños Son tu cumpleaños Puedo dar fe Después de haberte visto Con combinación de la banda En el escenario Tirando chocolate Es mi cumpleaños Es tu cumpleaños De todas maneras A mí no me gusta Celebrar mi cumpleaños No me gusta Claro Que me encantaría A mí me encantaría Hacer fiestas Por mi cumpleaños Y meter a todos Los que yo quiero Porque a mí me gusta La música en vivo No es cualquier payas Me encanta Y te gusta la música en vivo Ese es un dato Que yo la otra vez Se lo di a Mateo Garriolica Y me dijo Se quedó huevón Y me dijo ¿Qué me estás diciendo? Utiliza esta huevada Utiliza esta huevada Muy sabiamente Tu amor por la música en vivo Era tal Que has sido Miembro fundador De un club de fans Ah, claro Correcto ¿De quién era el club de fans? De Ana Karina Copelo De Ana Karina Copelo Por amor Cuando no estaba sofriendo Por amor Ok O sea, yo cantaba Canciones de despecho Hermano Eso es amor Que yo decía ¿A quién le estoy cantando? Siempre ha sido bien romántico ¿No? Sí, sí, sí O sea, reggaetón Salsa Bueno, podría confesarte En este momento A ver Un tema romántico En donde le he pedido A una de mis De mis ayudantes Ok Que mandé flores Acá te lo estoy mostrando Oye ¿No? Podría mostrar acá las flores Métanle ahí su Y me pregunta ¿Cuál es la dedicatoria? Ya Yo hoy día cumplo un mes más Con mi mujer Un mes más O sea, no celebras el año Cada mes Tiene su detallito Aquí Esta es la línea Léela por favor ¿Cuál es la dedicatoria Cuando ella me lo pregunta? ¿Los meses no se celebran? Eso es lo que va a ir En la tarjeta Y te voy a mandar El pantallazo Que me dice Para poder ponerlo Correcto ¿Cuál es la dedicatoria? Los meses no se celebran Le van a llegar muchas rosas Una tarjeta bien romántica Que dice Los meses no se celebran Excelente Qué lindo Es un tipo romántico Pero distinto Ana Karina Digamos que captaba Tu lado romántico En esa época Sí, sí, sí Completamente Es un disco Primer disco original En mi vida Aparte la historia Si no me equivoco Viene por la escuela De baile de María Pía De María Pía Claro Y ahí estaba Ana Karina Que también daba clase de baile Entonces Bailaban sus canciones También Que nadie las había escuchado Que nadie había escuchado Pero yo me pegué con ese disco Era un disco bonito Encima Que venía con No Disco Bamba No venía con esa mierda Claro, claro Yo me enamoré del disco Y me he escuchado Todas las canciones Y yo me pasé Un año entero Escuchando todas sus canciones Y tenías tu polito Todo Mi llaverito Mi gorrita ¿Qué actividades Se daban en el club De fans Bueno Salirla Esperarla De donde tenga que salir Para ir al concierto Esperarla antes O sea Salir con ella Que ella se vaya Y llegar antes de ella Al concierto Cuando ella había salido antes Había que llegar antes Que ella al concierto Para esperarla Cuando llegue al concierto Y luego estar en primera fila No, increíble ¿Cuánta gente era Más o menos? No quiero mentir Cálculo 50 personas Ya es un número respetable Sí, claro El club de fans Una cosa es ser fans La otra cosa es Club de fans Empadronados En donde te gastes Unos 30 solcitos Entre polito y gorra ¿No? Ah, había su cuota Sí, claro Había cuota para cubrir Creo que había Dos soles mensuales Creo Ah, sí Algo recuerdo Puta, qué buena ¿Y cómo te enteraste Del club ahí mismo? En la escuela Yo escuché las canciones Sabía que era de él Tú no estabas en la escuela ¿Cierto? No, yo acompañaba a mi hermana Mi hermana Pero tú estabas en la escuela De Chumbe De Arturo Chumbe ¿Cuánto tiempo estuviste con Chumbe? Seis meses Seis meses O tres, un verano De ahí sacaste los pasos prohibidos De ahí sacaste los pasos prohibidos Un verano ahora sí Un verano Un verano Más que suficiente Sí, por eso no creo que me recuerde tanto Claro Pero sí estuve como que Muchas veces tentado Como que hacer el elenco de María Pía Ya No, en María Pía y Timoteo Sí, sí, sí Hacer el elenco Claro, estás atrás Pero nunca me metí Mi hermana sí se metió Yo sí me metí a participar En los juegos igual Ya En los juegos de artesco de patines Participé Sé que eras muy fan de Diego Torres también 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 Pero es por la canción la que me engancha ¿Cuál era la que? Puede ser saber que se puede Bueno, no sé cómo se llama la Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar y de andar Y caminar Mirando siempre en un lugar De acuerdo Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza De entrar al futuro Con el corazón Ahora no Ahora no Claro Y ahí en el amplá Entraban Y entraba y empezaba la versión Buenas épocas musicales Buenas épocas Buenas épocas Pero tampoco lo de Ana Karina Me duró dos años No me duró un añito Un añito Un añito Donde yo me pedí mucho Con sus canciones Mucho, mucho, mucho ¿Y qué más escuchabas Por esa época? Diego Torres Ana Karina Bueno, yo era loco Sonora Matancera Sí Hasta los 14 he estado full Con la Sonora Matancera Eso por tu abuelo Por mi abuelo Toda la Sonora Matancera Héctor Lavó Toda esa gente O sea Este Compá y gato O sea Roots Procciones de viejo 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 Claro Hoy tan enamorado De la negra Tomasa Claro ¿De cuándo? Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá Me estoy mozando Claro Este Vengo en San Antonio Puesto de cabeza Voy buscando Todo ese es el Claro Ese es el mix Sonora Matancera Sí, claro Hasta que aparece el reggaetón En mi vida, pues, ¿no? Eso te iba a decir Aparece el reggaetón Y fue un cambio Sí, claro ¿Qué es lo primero Que te acuerdas Haber escuchado el reggaetón? Héctor y Tito De ahí en adelante Me meto ya Raquín, Ken White Yankee, Don Omar Wisin y Andel De ahí para adelante Broder, ya se ha escuchado tanto Que yo, cuando salió el remix Me lo mandó Vincenzo Ajá Al toque Me mandó Escucha a esta hueá Y me puso abajo Broder, ¿qué tal flow de Jorge Concha su madre? ¿Sientes que la comedia Te ha ayudado de repente Desarrollar también Ese lado musical A soltarlo más O ya lo tenías Y más bien Eso te ha servido para la comedia? Podría ser Mira, la verdad es que yo no soy tan De analizar las cosas O decir esto Me sirvió para esto Y no Ok Simplemente Siento como que yo sabía Ya Yo sabía cómo hacer eso Claro Y como a mí A mí no me da O sea, si tú me pones en un estudio A mí no me da vergüenza, hermano Soltar los gallos Le metes nomás Ahí me afinará ¿Él es karaokeero? No Cero Cero No me gusta Yo no considero que cante Entonces no Me parece completa falta de respeto, hermano Estar en un karaoke Y que venga alguien a cantar hasta el pincho Pero eso es lo que pasa en los karaoke Pero piden tus noches, hermano Entonces yo estoy en contra de esa hueá Ok Entonces, claro Un lugar cerrado como un estudio En donde vamos a repetir las huevadas Que de hecho en la primera canción En esa leche no es mía Hay un Gata fiera Más alto que la zamputa Y nos haremos demorado una hora En grabar solo el gata fiera Porque peligro Me tenía una fe, weón Me decía Te vas a salir Ciegas Y ya habré estado tan cansado Que me salió Pero claro En canciones como esta He escuchado tanto reggaetón Sé como que más o menos Cómo entrar ¿No? O cortecitos Que Y hay ganas por ahí De sacar algo El otro día le dije a Liam Ya Que si tenía alguna canción Que me la Que me la pase Para hacer un remix Y sacamos alguna otra huevada más ¿No? Pero igual Dentro de lo serio Ya ¿No? O sea De lo serio O sea No voy a decir Que me la chupe Ni nada por el estilo Ok Pero si frasecitas ¿No? Que de hecho el otro día Lo conté en el programa Como La felicidad me debe La mitad de lo que tiene Esa es una frase Que tienen ahí hace un rato No dando vueltas Claro Es una frase pero Magistral Correcto Claro Y es parte de una canción ¿O no? Es parte de una canción Que estamos haciendo Están haciendo Entonces si hay algo Que se está gestando Hablando Sí Una cancioncita con Ricardo Una cancioncita con Ricardo Con Ricardo Sí Porque igual siempre sacan la guitarra En los shows Sí Igual Es parte inherente Correcto Y bueno Ha llegado el momento De pasar al cuestionario De tu vida Con Jorge Luna Esto es el cuestionario De tu vida Muy bien Llegamos con el cuestionario De tu vida De Jorge Luna Jorge ¿En qué dispositivo Conociste la música O cuál fue el primer dispositivo Portátil Que usaste Para escuchar música? Un Siam 7 ¿Un Siam? Siam 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 Mierda Es un celular ¿Sí o no? Sí Un celular de pantalla Muy grande Esa mierda de día Para escuchar música Es el primer celular A pantalla color que tengo ¿Qué es algo Que nunca publicarías En tus redes sociales? Uf Una foto con mucha plata En efectivo Ok Me parece despreciable Ok Hay gente que le gusta Claro Hay gente que le gusta Oye Pero yo no Porque la gente Confunde La humildad Con la humildad A ver cómo La gente confunde La humildad Como valores de persona A la humildad Como situación De condición económica Humilde Claro Entonces mucha gente Tú publicas algo Con algo muy caro Y te van a decir Ah, perdí la humildad Pero no saben Por qué lo están diciendo Y la frase Tiene cierta Lógica Claro Ya no es humilde Porque ya no está En una condición De humildad En cuanto a lo económico Se refiere Ahora puede comprarse Algo como esto Pero la gente Lo dice con la otra Claro No, si te compras esto Ya no eres humilde Ya se cree la caga Y por esto no lo hago Porque me llegan Al pincho De esos comentarios Como te expresaste De que la gente También te había preguntado Cuándo te habían pagado Por ir a la teletón Y ese tipo de cojudeces Me parece muy imbécil O sea Yo quiero felicitarte Públicamente por el comentario Que se metieron Gran chiste Maravilloso 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 La narcotráfico La narcotón Ha nacido La narcotón Ha nacido No, hay que ser Para pensar que nos pagaron Vaya la teletón Primero mira Nunca nos No les alcanza Para pagarnos Es la primera Yo sé A nadie de la televisión Les alcanza para pagarnos Y si hemos ido Ha sido de patas Chivolín Ernesto Pimentel Patas Y anunciamos Que no volvimos más ¿Ok? Pero claro No volvimos más a la televisión Como programa Y eso tenía un paréntesis Que era a no ser Que nos dejen hacer un programa Como se nos dé la puta gana Hecho por nosotros Igual tiene su Y ya si lo de la teletón Tú lo entiendes Como que Ah dijeron que no iban a estar En la tele Y están en la tele Teletón es Una huevada Que alquila la tele Para pasarse ahí Eso no tiene nada que ver Con la tele ¿No? Y suponiendo que nos han pagado Mucha plata Para cinco minutos que tuvimos ¿Tú crees que alguien Puede desembolsar tanta plata Para cinco minutos que tuvimos? Aparte para que se metan En ese comentario Y después la gente Sala a fundar a la teletón ¿Tú crees que nos van a contratar? Ni cagando No y dijimos cosas terribles Antes de salir al aire Sí también Votaron todo A Chibolín le dijimos Oye ¿Puedo decir esto? Y le decían No por favor Por favor Aquí estamos haciendo Cosas incorrectísimas Pero se guardaron ahí No guardábamos Se guardaron en una cerecita Hay lugares Nosotros no hacemos nada de gratis Nada como la cara de Jesús De Ale Barremechea Al costado Diciendo que estás María Paz González María Paz González Dicina Estoy en la misma toma La puta Llamando al blanqueo de dinero Llamando al lavado de activos Una foto con mucho billete Jamás Mañana se acerca Santillana Alguna editorial gigante Y te propone hacer La autobiografía De Jorge Luna Correcto ¿Cómo se llama? Este libro no lo escribí yo Está muy bien Gran nombre Es la verdad De muchos de los libros Que hay acá De la mayoría Contratan a alguien Tú vas Le hablas Le cuentas un poquito Tu vida Y te sacan 100 páginas No como en la cina Y todos han sacado sus libros Correcto De hecho yo Anuncié que iba a sacar un libro Que se llamaba así Sí Que este libro no lo escribí yo Y de bajadita decía Pero sí lo dicté ¿Pero te gustaría? Sí Sí es algo que me gustaría Sin vender Esta falsa idea De buscar ser millonario Y el éxito Yo te voy a decir Cómo lo alcanzas Me parece No Eso es una cojudez Pero yo sí sacaría un libro Yo he tenido la suerte Y eso Creo que no te lo he dicho a ti Pero claro Jorge Parece que No se puede conversar En serio con él Porque siempre te va a estar Buscando el chiste Correcto Pero puta madre Qué capo que eres Para los temas De marketing Y de negocios Y cuando te pones A hablar en serio Nos sentaste con Cristian La otra vez Y nos diste una clase Maestra de YouTube Puta En tres minutos Claro Yo creo que pocas personas En el Perú Conocen cómo funciona Realmente Sin el chiste No Claro A Jorge sin el chiste Lo conocen muy poco A Jorge sin el chiste Jorge serio Tirándote estadística dura Claro Lo conocen poco Si yo creo que un libro así Puta Haría falta en este Correcto No te agradezco De hecho te cuento Que estoy por sacar una charla En Nexum Maña Que de hecho es lo que tú estás pidiendo Es Jorge sin chiste Puta Qué increíble En donde dejo muy claro Que después de verla No vas a ser millonario No vas a saber Cómo encontrar el éxito No vas a saber Cómo ser feliz Te voy a contar lo que yo hice Claro Si de algo te ayuda O te abre la mente De puta madre Pero a mí Esa va de engañar A la gente hermano Es terrible Es terrible Nadie te va a decir Cómo alcanzar el éxito Ahora vamos al lado DJ de Jorge Luna Ajá Ya Has tenido un día de mierda Te has chocado Se te ha perdido plata ¿Con qué tres canciones Te pones de buen humor? Armonía 10 Una carta No me acuerdo Si es carta final O una carta al cielo Algo así Esa Este Cualquiera del Fercho Ya Cualquiera del Fercho Y una de Sech Algún tiny des Del gordo Esta guada me hace cantar A viva voz Ya Con eso ya se arregló Se arregló el día Ahora al revés Estás en un mood Más como Jorge Emo Jorge Emo Te queda lindo Te queda lindo ese filtro Correcto Cuando los usamos Parabelloso 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 Como que ha sido diseñado Para ti ese filtro Está Jorge Emo Has peleado con Melis Estás depresivo Y quieres Hundirte más Me quiero ir a la mierda Sí Solo a terceros de Panda A la mierda Ese sí es Jorge Emo Con todo Me voy a la mierda Huevón Pero llorando José Madero Ahí cantando Claro Me voy a la mierda Tres son A ver dos más Uf Hay una canción No me acuerdo Si Víctor Manuel Ya Se la compone Y se las canta en vivo A sus padres Que están sentados En primera fila En un concierto No me acuerdo Cómo se llama Esta producción Se encarga ahí Le agradece a su papá Por todo lo A su papá y a su mamá Por todo lo que hicieron con él Me voy a la mierda No importa si yo estoy molesto Por otra cosa Pero con esa lloro Voy a la mierda Y una más la última Una más Y me van de a la mierda Bueno Dile a la luna De Santa Reina Me van de a la mierda Dile a la luna Buen tema Buen tema Buen tema Grabación de mierda Pero buen tema Y te saco una más Más que dile a la luna Carta al cielo De Carmencita Lara O no De Lucha Reyes Una de dos Pero De un niño Que le escribió a su mamá Que está fallecida No Increíble Vámonos Seguimos con el lado DJ Ajá Estás en un tono Has hecho un tono Has organizado una juerga Está a ti de peligro En el mix Correcto Y se tiene que ir Puta Un toque Ahí Este Nicolas Cage Tienes que mantener El tono arriba Con qué tres temas Bah mierdas Es que la gente Ah Termina así Ok Le metería un fácil Un lamento boliviano Ya Me voy a la mierda Con Sanjuda City Ok Me voy con Jakey En el máximo Me voy a la mierda Y fácil le meto un No me acuerdo Cómo se llama Pero Antes que te vayas Dame un beso Está ahí aquí Ya Porque ahí la gente grita Claro Bien ¿Cuál sería tu nombre de DJ? DJ 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 Mon DJ Mon Como Digimon Como Digimon Y el Mon por Luna Entonces combina todo Mon por Luna Digimon De puta madre Ahora nos vamos al otro lado Se ha organizado el tono Ok Y la gente Está juegueando El cojo no para de bailar Son las 6 de la mañana Te quieres ir a jatear Tus hijos quieren dormir ¿Con qué tres canciones Les das a entender Que la huevada ya se acabó? Los voto Creo que Jálame la pititita Gran elección Creo que está claro Y si no te vas a ir Gran elección Y me obligas a meterte otra Este Taran 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 Vamos Pepebac Vamos Pepebac Y que se vaya Pepebac Es que es con todo Y otra Y otra porque lo detesto Porque no me gusta nada Cualquiera de Carlos vive ese man Ah si Le pongo la bicicleta Y que se vayan juntos Porque Como me llega el picho Son canciones Si te estuvieses entrevistando A ti mismo Cual Juan Gabriel ¿Qué pregunta te harías? Y respóndela por favor ¿Qué pregunta te harías? Fácil un ¿Cuánto tiempo le queda hablando huevadas? Mira que profundo Puta madre Ahí está la pepa Gracias Jorge Profundo Lo hablé hace poco con Ricardo Y nosotros cuando iniciamos esta huevada Sabemos dónde se iba a acabar Es en el Nacional Si es que la Si es que los medios lo permiten Se va a acabar en el Nacional Es el sueño que tenemos Nunca hablamos de cuándo Nunca hablamos de cuánto iba a durar Nunca Y hace poco la tuvimos Hace poco la tuvimos Lo que sí recuerdo Al inicio de esta huevada Es que habíamos quedado En que cuando este sea un proyecto De 300 mil vistas Nos vamos Porque qué despreciable ¿Qué? Y hace poco hablamos Le digo Oh Gordon No me acuerdo Si él me toca el tema Yo le toco el tema De alguna forma salió el tema Porque nosotros venimos diciendo Ahí hace como dos años Que ya se acababa esta huevada Sí, sí, sí La gira final Ya se acababa esta huevada Ya se acababa esta huevada Y no es porque queramos ¿Ok? Porque nadie es loco De acabar con un programa De tres millones de vistas Nadie es huevón Yo te diría que nos quedan Muchos años más Mientras sigamos siendo felices Haciéndolo Y hablando de huevadas Hoy en día es así O sea, si los views bajan de pronto Y ya no es el millón Es medio Mira, todo ha sido moda En algún momento hermano Sí Todo Todo ha tenido picos Esto es guerra Tenía más de 20 puntos hermano Sigue viviendo con 7 puntos Y yo no creo Que sean felices Hay una diferencia Bastante grande Claro ¿Ya? Yo te estoy diciendo Que si lo sigo haciendo Es porque soy feliz haciéndolo Entonces Así sean mil personas Las que se sigan riendo De nuestras estupideces Lo seguiremos haciendo Entonces Sí tenemos clarísimo Que esto no se acaba peleados Ni cagando Eso es una promesa Antes nos mandamos a la mierda Suponiendo que nos hemos peleado Eso se resuelve acá Claro Para allá nos fuimos Como hermanos que somos Y porque esperemos Que sea Que siga siendo así Y tú sabes que tema de plata Toda esa jugada Nosotros no nos mueve No No es un motivo Para pelearnos Y en un nivel Como en el que estamos Podría ser uno Sí Eso lo tenemos clarísimo Desde que no había nada De puta madre Es imposible pelearse ahora Por eso Este ha sido el cuestionario De tu vida De Jorge Luna Y nos vamos a Chamex Studios A hacer este temazo De Liam Z El mega remix Mega remix No el remix Versión Tiny Decks Slash Acoustic Así es Así que vamos a Chamex Studios En el soundtrack de tu vida Nos vemos en Chamex Esto es el cuestionario De tu vida Dos días pegando Todo eso está hueveando Ahí con la guitarra Me toca dormir a sola Eres el que ¿Qué le sabe? ¡Oja! Ese es mi feeling ¿Ese es mi feeling o no? Bueno acabamos de regresar De Chamex Studios Te ha dado risa El nombre de Chamex Studios Me ha dado risa El nombre de Chamex Studios Igual quiero romper la magia No hemos ido No hemos ido No hemos ido Vamos a ir otro día Estamos falseando ese final Porque estoy harto Hola Cristian Escucha No vengas a editar esta huevada Cristian no jodas Cristian Cristian va a editar Nosotros no somos televisión Y no mentimos La verdad es que Carlin Va a llegar en un rato Que la gente se entere Que cuando Matías Brivio Y Joana San Miguel Se van a un costado A hacer su mención Que la gente sepa Que lo grabaron A las 5 de la tarde Que no lo están haciendo ahí Es imposible montar Un juego tan grande En 10 minutos No pasa Ok Que la gente sepa Que todo es falso Lo bueno es que tú Casi que vives en el teatro Entonces la grabaremos otro día No nos va a dar tiempo De grabar la canción Que ya grabamos Que ya grabamos Exactamente Para la emisión de este video Pero yo te voy a preguntar ahorita Como siendo la finta Que la hemos grabado Perfecto Oye Jorge ¿Cómo la pasaste en la grabación hermano? Bueno me costó mucho La segunda estrofa Pero puta La sacaste adelante De manera increíble Me costó un culo Pero gracias a Dios salió Eso que se puso medio tenso El ambiente Porque ya yo estaba por dejarlo todo Pero ese hombre dio las fuerzas necesarias El chamo es El chamo es un bravo Sí Y sobre todo El polo arcoiris Que llevo en la grabación Te lo pusiste especialmente En ese momento Polo arcoiris que llevo en la grabación Me parece increíble Increíble Realmente Bueno nada Agradecerte tu tiempo Jorge No es muy fácil compensarte Es fácil No Es que por la misma huevada Que no tienes tiempo Correcto Y yo cuando voy a uno No vuelvo a ir en 4 o 5 meses A mi normalmente Cuando sale un podcast Ahorita el último que he estado Es en el de los amigos de NDG Lo vi Me escribieron todos los otros Ok En donde no he estado todavía Es que la gente se asegura Pero ya saben que hay sus views Como diciendo Ah está que le da ganas de hablar Está que le da ganas de hablar Yo lo llamo Y no Yo después de salir en uno Dejo mensajes poderosos Y me guardo 4 o 5 meses Bien Yo donde voy Dejo mensajes poderosos Bien Bien Mensajes poderosos Y me voy Te agradecemos Hermano Muchísimo hermano Para ti y para la familia Siempre hay tiempo Eso que lindo carajo Y te agradezco Frente a cámaras Por esa segunda vida Que le dieron a estas canciones Hermano Tú sabes que somos muy fans De las canciones De los estirotrips Y que lindo trabajar juntos Gracias por este espacio Gracias por Por haberse la bancado Con No Somos TV Y con abrir el espacio Como dices Como decías Esto ha pasado con la comedia Porque se han apoyado Entre ustedes Y se han ido jalando Y siento que La idea es esa Jalarlo Y tratar de que la industria El entretenimiento Y sobre todo A todas las personas maravillosas Que van a ver este video Porque ven mi cacharro En la miniatura Ese es un mensaje Para ustedes Yo sé que han entrado por mí Y yo se los agradezco Porque yo los quiero mucho O bueno Es algo que les tengo que decir Pero de aquí en adelante Y de aquí hacia atrás Vayan a ver Si les gustó este programa Ya estamos cansados De las mismas preguntas De siempre Hablar un poco De los gustos musicales Es una completa Nueva dinámica Y date la oportunidad Acompañándote Mientras que cocina Mientras te baña Mientras caga Mientras lo que sea Y mírate todos los capítulos anteriores Y mírate todos los que vengan No solo porque estoy yo Vengas acá Dejes tu amor acá Como lo estás dejando en los comentarios Y luego ya no entres Por favor Si tú lo haces Y sigues entrando a todos los videos Del Marshall Y el soundtrack de tu vida Te ganarás todo mi respeto Y cuando me escribas al Instagram Te leeré No te responderé Pero te leeré Si no entraste a ver esto No te voy a responder Jorge Luna Hablado Y esto ha sido El soundtrack de tu vida Con Jorge Luna Fuerte la fauna Por favor Chau 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 Y yo que traté De arrancarte de mi piel Lo intenté y fracasé Y es por eso que Otra vez aquí estoy yo Buscándote y no me respondes Donde sea me persigue tu olor Porfa dime dónde es que te escondes Que sigo aquí pensando en los dos Cuando en mi cama gritabas mi nombre Si fallé te pido perdón Porfa vuelve que ya sabes dónde estoy Cómo es posible este suceso Ya no te extraño otro perro con ese hueso Si no me diste chance para despedirme Si no lo digo ahora voy a arrepentirme Pero me borraste de Whatsapp Me bloqueaste de Instagram Y ahora no te puedo encontrar No te ubico ni en Google Maps De tu wifi no me llega la señal Y te he buscado en otro cuerpo Y no se siente igual Es que una loca como tú ¿Dónde voy a encontrar? Si a la semana te pienso ocho días No éramos socios Pero en tu culo invertía bebé ¿De qué me sirve el entesprado Si ya no te veo? ¿De qué me sirve un Rolex Si no tengo de tu tiempo? Tengo un iPhone esperando a que contestes Que a lo Wisin y Yandel Llamé pa' verte Escucha Otra vez aquí estoy yo Buscándote y no me respondes Donde sea me persigue tu olor Porfa dime dónde es que te escondes Que sigo aquí pensando en los dos Cuando en mi cama gritabas mi nombre Si fallé te pido perdón Porfa vuelve que ya sabes dónde estoy De mi mente no se borra Y cuando me decías que por tu piel recorra Cuando me besabas y lo poteabas en tu historia Era muy separable como Jorge con su gorra Ahora llamo y no contesta Ya ni te conecta Bebé tú no ves como esto nos afecta Dime pa' qué seguir con esta tormenta Si yo sé que tú me piensas Entonces bebé dime si nos podemos ver Aunque sea por última vez Pa' hacerlo otra vez Por última vez Otra vez aquí estoy yo Buscándote y no me respondes Donde sea me persigue tu olor Porfa dime dónde es que te escondes Que sigo aquí pensando en los dos Cuando en mi cama gritabas mi nombre Si fallé te pido perdón Porfa vuelve que ya sabes dónde estoy Espírate Jorjito tu amor Quisiera decirte cuándo te amo Quisiera decirte cuándo te amo Quisiera decirte cuándo te amo Me faltó la... El otro día fui a tu casa a buscarte Y salió tu madre Y ya pues Qué romántico Tanto que no te amo No te amo Cuándo te amo Tanto que se enamoró No te amo No te amo No te amo